Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy hay una buena noticia. ¿Por qué? Porque el efecto Bukele se extiende por Hispanoamérica. Esta vez ha contagiado a Honduras, uno de los países también más peligrosos y terroríficos del mundo, al igual que lo era El Salvador, lo era, porque ya no lo es. Resulta que Xiomara Castro, su presidenta, no le ha quedado otra que adoptar medidas al estilo del propio Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque son las que al final tienen efecto, las que dan buenos resultados, pese a que a la comunidad internacional no le ha sentado nada bien. Y es que, ¿recuerdan ustedes que yo ya les comenté cómo aquel crimen, recientemente, de 42 reclusas en una de las cárceles, esas matanzas, eran uno de los más sangrientos que vivía Honduras este año? Y del que las ONGs no habían dicho absolutamente nada mientras estaban rodando ese documental con Televisión Española, criticando que en El Salvador se estaba viviendo una verdadera dictadura que azotaba a cada vecino puerta por puerta a los militares. Bien, pues en ese momento ninguna de estas ONGs, ni Amnistía Internacional, ni Human Rights, financiada por Soros, decían absolutamente nada ni denunciaban este hecho y este crimen deleznable en las cárceles de Honduras. Estaban bien calladitas. Pues ahora resulta que Xiomara Castro se ha hartado y su presidenta ha adoptado medidas drásticas. Estamos viendo cómo en sus cuentas y en sus redes sociales, al igual que hiciera el gobierno de El Salvador, están lanzando vídeos donde se han militarizado a las cárceles y donde la policía ha tomado totalmente el control junto con el ejército de las pandillas que estaban reclusas y presas. Vemos en esas imágenes también cómo la escenografía es la misma. Están sentados, están con el torso desnudo, estos pandilleros, uno detrás de otro y, cómo no, cómo no, los medios de comunicación ya han dado la voz de alarma. Resulta que Honduras está tomando unas medidas excepcionales porque, desde luego, ellos también tienen un estado excepcional, al igual que El Salvador, y resulta que ya los medios de comunicación han reaccionado todos al unísono, una vez más, en conjunto con esa agenda internacional que tanto protege a los delincuentes. Y, como ven, en lo que está sucediendo en Francia, y lo cuento también en mi canal de YouTube, no se pierdan el vídeo en el que destapo y desvelo todo lo que está sucediendo en el país de la libertad y de la fraternidad y de la igualdad, el país y la nación de Macron, donde han instaurado una verdadera dictadura, han limitado el acceso a Internet. Bueno, lo que quiere el presidente, en realidad, es que no sepamos que su nación se está destruyendo por completo. ¿Por qué? Por proteger y tener esa creencia por el crimen les ha estallado en la cara. Bien, pues, como digo, los medios de comunicación ya han desatado, ya se han puesto a entrevistar, ya están las ONGs dando esa voz de alarma porque, oh, Dios mío, Honduras puede ser que empiece a ser un país seguro. No me voy a meter a valorar en este vídeo la figura de Chomara Castro porque todavía quiero hacer un vídeo aparte para investigar y quiero contaros quién es esta presidenta. Solamente voy a hablar en este vídeo sobre las medidas drásticas que ha tomado Chomara Castro, la presidenta de Honduras. Su cuenta oficial de Twitter exhibe esas imágenes exactamente igual. Como digo, insisto, que hacía el gobierno de Bukele recientemente, en estos dos últimos años, en sus medidas contra las pandillas, en su guerra contra las pandillas. En el libro de Chomara Castro se puede leer cómo la vida y la seguridad de los ciudadanos aseguran y sus bienes la garantiza la Constitución. Nuestra misión es derrotar el crimen organizado que está en las cárceles y vamos sobre los autores intelectuales que operan afuera. Además, está mostrando imágenes, como digo, de operaciones conjuntas entre la policía y el ejército para que las cárceles dejen de ser escuelas del crimen y se rompa ese ciclo con el crimen organizado. Desde luego que las cárceles eran verdaderas universidades de la sangre y de la violencia. De nuevo, vemos más imágenes de todo lo que se ha incautado en esas cárceles en las universidades de la sangre. El pueblo urdureño aseguran, puede ver, que las cárceles han funcionado como escuelas del crimen. Tienen arsenales dentro y los resultados no se van a esperar. Además, han encontrado municiones, armas de grueso calibre, cargadores, teléfonos celulares, explosivos de fabricación casera, radio, routers, sierras eléctricas. Todo lo que se ha encontrado estaba en los módulos de estos presos que ordenaban y dictaminaban asesinatos a sangre fría desde esas cárceles que, desde luego, era de todo menos una cárcel porque desde allí operaban con toda tranquilidad. Esta operación ha sido llamada Operación Fe y Esperanza y Xiomara Castro la ha titulado así porque pretende, como ha dicho ella misma, acabar con el crimen de una vez por todas en Honduras. Una vez más, como digo, la comunidad internacional no le ha sentado nada bien y fíjense en uno de los reportajes que ha lanzado la BBC, la Televisión Pública Británica, una de las grandes cadenas que está con la agenda internacional y con el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, liderado por Klaus Schwab. Esto es que les rompe a ellos los planes porque, claro, si estamos en una deriva y en una debacle en las que las naciones tienen que estar absolutamente derruidas para poder ser controladas con mucha más facilidad por esos poderosos que quieren instaurar un gobierno mundial a través de organismos internacionales, pues bien, esto desde luego que son piedras en su zapato, piedras en su agenda y no les está sentando nada bien. Por lo tanto, ¿qué hacen? Activar toda esa maquinaria mediática y os voy a mostrar lo que ha dicho la BBC sobre Honduras y sobre el efecto Bukele, porque, por supuesto, han aprovechado para criticar a Bukele. ¿Qué pasa? Que, claro, no pueden soportar que no les esté saliendo bien toda su propaganda mediática, porque lejos de presionar a las naciones colindantes con El Salvador o el resto de Hispanoamérica, lo que se está provocando es un efecto contagio. Esto ya me lo podía esperar. Dentro de los análisis políticos yo ya lo advertí porque, al fin y al cabo, los presidentes, los políticos, quieren ser populares. Y si están viendo, y son un poco inteligentes, que Bukele está teniendo un gran éxito no solo en su país, sino también a nivel internacional, y lo está apoyando todo el mundo porque es así. Váyanse a las redes sociales y es que encuentran pocos comentarios que vayan en su contra. Está todo el mundo a su favor y, además, tiene, lo más importante, a los propios salvadoreños con él. Pues bien, la propaganda mediática ya no cuela. Y Honduras, en este caso, no ha dudado en dar un paso firme, un paso al frente, y a adoptar esas medidas drásticas, pese a que la comunidad internacional ya los está criticando. Veamos ese reportaje de la BBC. Os muestro este, pero da igual, son todos un copia y pega, porque en todos los medios están diciendo exactamente lo mismo. Pero las medidas de Castro también han generado cuestionamientos. La militarización, como respuesta, solo alimenta esa violencia, sin lugar a dudas. Es importante entender, entonces, las raíces de esta violencia, que tiene que ver con la incapacidad de los estados de proveer protección. Esta incapacidad está asociada a una negligencia histórica, a una impunidad en donde los sistemas de justicia no investigan los crímenes perpetuados, los abusos a los derechos humanos perpetuados por estas organizaciones del crimen, las pandillas, las malas, cualquier otra organización del crimen. Y que, además, muchas de estas asociaciones criminales del crimen organizado están coludidos con las propias autoridades del Estado. Evelyn Escoto, Comisionada Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Coelas y Humanos o Degradantes, dijo sobre la militarización y las cárceles que es una medida que representa una involución desde la mirada de los derechos humanos. O sea que tenemos a la vocera de Amnistía Internacional, como no, la portavoz de turno criticando que el crimen en Honduras pues estaba muy entrelazado y tenía estrechos lazos con el Estado y con la policía. Y que por eso era muy difícil acabar con él porque la justicia no hacía absolutamente nada. Bien, pues ahora que se están tomando estas medidas que están implementadas para, por supuesto, como en El Salvador, acabar con todo esto, militarizar las cárceles y dejar a un lado la policía que podía ser corrupta y estaba facilitándole la vida y los asesinatos a estos presos y a estos delincuentes, pues eso no sienta nada bien tampoco a esta vocera de Amnistía Internacional. Que lo primero que ha hecho es, al principio, soltar su discurso, ese que tiene que soltar para quedar bien y decir, uy, sí, es que había mucho crimen en Honduras, el Estado estaba también implicado, aquí eran todos unos corruptos, pero, ay, Dios mío, ahora con el estado de excepción se están violando los derechos humanos y se están torturando en esas cárceles y se están haciendo cosas que, oh, por favor, no se deberían hacer. O sea, no ofrecen ningún tipo de denuncia de lo que estaba sucediendo con la sangre derramada en las calles de Honduras, tampoco, digamos, que ven como un dato positivo que se haya rebajado la tasa del crimen al 36%, que esto es una verdadera barbaridad. En España, por ejemplo, para que se hagan una idea, la tasa está en 0,61% de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Esa es una tasa muy baja, la que arrojamos en 2022, pero estábamos en el 0,2%, está subiendo, está subiendo. Y también hay otro tipo de delitos. Eso no quiere decir que, bueno, en cuestión de asesinatos, España mantiene todavía una tasa que es más que considerada positiva, pero, desde luego, que comparada con la de Honduras, que ahora mismo está en el 36%, esto es una barbaridad. Pero es que esto parece que no le sienta nada bien a la vocera de Amnistía Internacional. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, se les va a acabar el chiringuito, como se les ha acabado en El Salvador. ¿Qué pasa? Que si no tienen víctimas, pues ellos no cobran, no facturan. Vamos, que se pueden cantar la canción de Shakira. Las ONGs no lloran, las ONGs facturan. Pues ahora van a tener que empezar a llorar, porque van a tener que dejar de facturar. Pero sigamos viendo el vídeo, que ya termina, como no, con el enemigo público número uno de los medios de comunicación de la BBC, Bukele. Pero un elemento que destacan los analistas es lo que llaman el efecto Bukele. Recordemos que Honduras comparte la frontera y el problema de la violencia con El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lidera la llamada guerra contra las pandillas. Bukele ha extendido su estado de excepción desde hace más de un año, bajo el que han sido encarceladas casi 70.000 personas. Muchos, dentro y fuera de El Salvador, lo aplauden, pues ha disminuido drásticamente la criminalidad en el país, reduciendo el número de homicidios. Y como proclama el gobierno salvadoreño y reconocen expertos y organizaciones en el terreno, su estrategia de mano dura ha conseguido desarticular a las pandillas. Pero la estrategia de Bukele también ha sido cuestionada por la suspensión de garantías y por las denuncias de graves abusos a los derechos humanos. Sin embargo, la popularidad de Bukele alcanza a amplios sectores hondureños. Según Leonardo Pineda, analista e investigador social, esta reducción de homicidios y extorsiones que reporta el gobierno salvadoreño ha hecho que gobiernos, como el de Honduras, traten de imitar a Bukele. Por otra parte, según este investigador, otro elemento a tener en cuenta es que ante la guerra frontal de Bukele, muchos presuntos pandilleros están migrando hacia otros países de la región y que esto ya se está empezando a notar en Honduras. Sin embargo, de Francia no dicen absolutamente nada donde hay 50 policías heridos, donde ha muerto un bombero, donde se está ocultando la información. Aquello ya no es un estado de excepción ni siquiera. Aquello es una verdadera dictadura, donde se ha limitado el acceso a Internet. Pero no dicen absolutamente nada de esto. Donde el crimen está subiendo, donde el país se ha descontrolado y están viviendo los franceses un apocalipsis absoluto por culpa de Macron y las élites de Bruselas, pues resulta que los medios de comunicación se fijan en los países que intentan con mayor o menor éxito acabar con el crimen. Así que, si no le sienta bien, pues nos alegramos mucho en este canal, por supuesto, de esta buquelización que esperamos y espero que inunde a toda Hispanoamérica y contagie, por supuesto, a Occidente. Miren ustedes quién lo iba a decir, que al final íbamos a tener que fijarnos y tomar ejemplo de los países que estaban siendo los más peligrosos del mundo. Y como siempre digo, y lo tiene que reconocer la BBC, dato mata relato, y ahí tienen los datos. ¿Les guste o no a esta comunidad internacional? Y Honduras ha reducido su tasa de criminalidad. Todavía le queda un largo camino por recorrer, pero creo, creo que van a seguir imitando el método Bukele, porque funciona. Y esto que demuestra que cuando los políticos quieren, se ponen manos a la obra y se acaba con el mal. Si no se ha hecho antes, es porque no ha habido ninguna voluntad política. También en este canal tenemos los datos, pero también tenemos el relato. ¿Por qué? Porque estamos en el lado correcto de la historia. Muchas gracias por haber visto este vídeo. No te olvides de suscribirte a mi canal. Recuerdo que ya tengo el club de Únete, por si quieres ser miembro exclusivo y apoyar esta plataforma independiente. También lo puedes hacer a través de comentarios y de SuperSan, si quieres hacer alguna aportación económica. Y de verdad, les agradezco de corazón todo el apoyo que estoy recibiendo. Muchísimas gracias, insisto, por haber estado ahí.